Número de radio de explosión ¿Está bien conmigo? Uno, Astro, Astro Pin 4 Buena Buena, buena Grande rompetotos No he hecho nada, bro Flipante Nada, te preocupes Bueno, bueno Yo me puse muy agresivo Con Kali ¡Ojo! Se vino Literalmente somos el día de la noche Bueno, tenemos que quedar rompetotos O sea, fue de pedo Fue tocadito, ¿no? Ahí, Doc Ah, no, se va ¿Tiene que haber alguien más? No sé quién ha muerto Un smoke Muy buena, muy buena Esa smoke romeanda Listo, chau, mira ¿Dónde es? ¿Dónde? Jugger mainster ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Qué penta! ¡No! Último Doc 90... No, no tenemos aquí Vale, vale, perfecto 90... ...se arca de B Increíble, hombres ¡Hiu! ¡Bien, mis chavales! ¡Bien, bien! Tío, me quería ir por la... Lo he dicho Porque el tío No sé si se ve que tenía eso abierto, ¿sabes? Digo, me voy por aquí atrás Y me lo como Porque sé que me va a dar la vuelta Efectivamente, me va a dar la vuelta A mi pino ¡Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado! ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Venga, va! A ver si sale así de bien De hecho, no sé qué hacía el smoke ese, ¿sabes? Entiendo que estaba apoyando a la Lorix Pero en el final de la Lorix Ya se ha ido, ¿sabes? Tenemos a dos españoles en el equipo ¿Te quieres decir algo, Raide? A Rompetotos Pues sí, que es español, no sé, ¿eh? Rompetotos Ah, dice, mira Soy Sevitas, me encontré contigo Qué grande Rompetotos es amigo tuyo Qué buen nombre, la verdad Me cae bien Me cae bien Para cuando alguna bebe a uno Me acordaré Mira, gente Estoy así leyendo el chat y tal Hay una pregunta que dice De hecho, no sé a qué viene el contexto como tal Pero ha dicho eso de vender élites y tal Me molaría mucho que pudieran vender los élites en el marketplace, la verdad Te lo digo Al final, claro Por una parte, estás haciendo perder dinero a Ubisoft Pero por otro lado, al final no, ¿sabes? Porque, digamos, quitas una esquina a una persona La das a otra y te llevan un 10% de lo que haya costado Como bueno, vale A mí me imagino que lo vendería mucho más barato Toma Pues la verdad es que increíble Sevitas, muy bien, ¿eh? Muy atento Muy atento, Sevitas Coño, tengo la mano Venga, espabila Buena ¿Dónde están? Errio Ah, vale ¿Dónde estás? Soy de Monger, Dios Hay que rotar Tenía un tío por aquí Chica Hay una caveira, ¿eh? Puede que me interrogue Me han dejado caer el desactivador ¿No? Pese a ir para la cámara, tío Gracias No creo que está aquí máster, ¿no? No creo que está aquí máster, ¿no? Bueno, ahora que la caveira también está en su cumple Eso, eso, hasta acércate a una caveira que escopeta De cadera, chaval Toma, galleta Nos trae Bien hecho, bien hecho Bien hecho Nos trae Toma Me he despistado, gente Porque no sé si lo habéis visto O sea, han tocado el trimmer a la puerta Y me quedo pensando Digo, es mi compi Y digo, no creo Y me he despistado, tío Ahí es como que he hecho Pero esa caveira Ha acabado totalmente quita Encima ha tenido el mal timing que tengo yo Justamente miré para allá Pero, en fin Y cuando yo lo he mirado Ella justo miraba para abajo Hemos tenido muy mal timing los dos Si volvemos a estar atentos los dos En fin La vida ¡Muy, Raiden! ¿Eso quería esperar que se vaya por vos? Y nada Sí, es verdad Yo también pensaba Pero nada, nada Así inteligente ¿Qué vas a quedar haciendo? No, no, no Bueno, que si luego en la siguiente me pillé buena clase Pero no sé, ya veremos Ah, vale Igual no hace falta pillar una clase Vale, a ver si están aquí arriba Tiene un warden Oh, y me cagaba, big one Sí, te lo prometo Cuando he llevado pensaba que era mi gym bro Pero no, ¿no? Y luego he dicho A ver, digo Mira, pérdida de paquetes He dicho, digo Nada, digo Además está Angela en casa Digo, tendría que abrir Y tal A ver si es el cartero Vale, vale, vale La verdad es que me estoy comiendo a todos los romers, eh O sea, en la primera que es el smoke al Oryx En la segunda el spawn killer ese de los cojones Yo voy a entrar a tope ¿Vienes conmigo? Oh, pude Tose la de tres Una, dos Tose No has torsido, tío Y encima me he reventado Uy, está abierto He ya abierto, vale Sí Voy por baños Muerto, pardon Vale, voy yo para la zona de lo que Ah, no me vi Estamos dentro Eh, cuida que es la trasera Trasera, ¿no? Sí, estoy viendo No ¿Está bien conmigo? Un buen astro, astro Pin 4 Buena Buena, buena Grande rompetotos No he hecho nada, bro Flipante Nada, te preocupes Buena, buena Un astro Bueno, me ha dicho, eh Porque iba a ir corriendo justamente para pillar el ángulo hacia abajo Y me ha dicho y digo Me he puesto a punto Vamos, 0,3 Miradla, bueno, sevitas Ya no podéis morir de spawn killer, ¿vale? Bueno, si lo haces, sí No lo haga No lo haga, ¿vale? Venga, me coge una mira, va Ok Buen puseíto, la verdad Buen puseíto Se me ha hecho raro que no estuvieran abierto la La rotación, tío De astro Ya sé, como la veo No está Digo, no hay nadie aquí O sea, he obviado que hubiera alguien, ¿sabes? Tómale, tómale Tómale, galleto Una mira, eh Preto Nombre stop Del día Rompetotos Me quedo sin duda con ese nombre Uy, es F4 Tú, un psicópata Madre mía, la escopeta que he comprado Voy para allá Vale, quédate tú si quieres aquí, ¿vale? Dale Eh, bro, estoy viendo un tweet, bro Bien, hombre, bien Gracias ¿El qué, el qué? No, que bien, digo Gracias, gracias Ahí, ahí, apoyando a los pequeños streamers A ver si te quedo empezando El coso de Karin no se puede romper, ¿no? ¿Qué coso? El... El disparo de secundario de Kali Eh, no te rompes No te rompes Si quieres esto, no Ay, qué puto sueño, bro Otro más, vale Tiene un rappel Joder, han ido a tope de nadie, ¿eh? No Puedes una cosa Me rompe todo tu cura allí, perfecto Abrieron acá Sí, abrieron, mierda Sí, abrieron, dice Es el primero que han hecho Eh, arriba Nash En la escalera Vamos, mira, 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 voy a hacer una cosita Marta Conmigo Un segundo Tenemos control de 90, ¿no? Hay una en la ventana de 90 Creo que te lo dice Hostia, el puto drone me marca justo, tío Qué bárbaro No, atrás Qué pena No sé dónde estaba ese de ahí Me tenían marcado, tío Tico, 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 tico No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Mismo sitio Eso sí, hay que defender bien aquello, tío Venga, mismo, hemos dicho mismo Venga, venga, venga Venga, venga, se puede Lávate una gallola, mi cuco Amigosillos Bueno, suficiente A mi amigo ropetoto Demasiado Demasiado ropetotos Los he tocado, tío Sí, sí, amigo Ya, el amigo suficiente Paso mejor vida Vale Vamos a intentar ahora Mira, si quieres A mí no me pongas Eh, caí Ah, eres un pandi Vale, perfecto Por eso Me he cambiado de propósito Sí, si no No hay problema Porque aquí no me van a hacer nada O sea, si me tiran algo Tú dices, a mí me lo rompes Sabes que está totalmente a salvo Ah, claro Sin embargo Yo a ti sí que es más complicado Porque para romperte Me tengo que poner a la derecha En la derecha En la derecha En la derecha Rompetoto ¿Por qué has hecho eso? Piso ¿El qué? ¿El qué? No ¿Cómo te refuerzas ahí, hombre? Eh, para que te haga una idea Llego No hay menos jugando Ah, vale, vale, vale Literalmente no es ni mi cuenta Vale, no pasa nada, hombre No pasa nada Pues me la he liado Me vas a odiar tú Ahí veo un poquito que sea, tío Mamma mía Baneado Eso es verdad, Lago Mira, a ver Dice Lo bueno del multistring Es decir, están en directos En varias plataformas a la vez Que cuando hay un anuncio En una plataforma Se va a ver la otra ¿Sabes? ¿Que hay un directo en Twitch? Pues lo pone en YouTube Lo están droneando, estatua Misterioso entre tú y yo Sigue incitando a la gente Que no vea anuncios Verá dónde vas a ir, máquina A ver cómo veis algo Que está bloqueado ahí Que lo hace Nooo Tienen indicado dos o tres Por lo menos Tiene uno Coño, drango Hay suerte aquí Bueno Oh, hay que venida, tío Que buena Uno me injure Pusha Te pusha a tu izquierda, Doc Oh, hombre, gofrague, rompetoto No, tío, está la polla de este juego, tío No lo quitaste, ¿no? Hay que, perdón El recién dijo Estoy hasta la poquilla de este juego Ah, sí, sí, sí Lo despecé Sí, sí Vájate Tiki, tiki, tiki Espera, ahí no es culpa del juego Vamos, ¿sabes? Eh, vamos a otro No sé Nada más, el mismo sitio Exacto Aquí, si no se sabe defender No hay problema Aquí lo lógico es ir a otro lado ¿Vamos a hacer eso? No No, somos humanos Somos españoles nosotros Raiden no, pero Raiden también Dice, venga, va Si estos quieren morir, yo también Voy a jugar a Raiden, te puedo decirlo Si estos, loco, quieren morir otra vez ahí Yo también Y vamos carrileando los dos, eh Vaya, tú, tú España-Argentina Nah, esto parece una sesión de bizarra Espera, tío España-Argentina Increíble No, no lo hubiera visto así, la verdad Pa' que vea, pa' que vea A ver, rompe todos y ahora hace lo mismo No, no, vale Perfecto Lo he dicho Quería jugar con mira Nada ni nadie Me va a impedir jugar con mira Me vale madres Aunque en otro equipo hay también españoles Y quieren ir justamente a por todo esto Me da igual Yo voy con lo mío Van a hacer lo mismo Vamos a ir por aquí atrás a jugar Si, si, si queréis caer a los dos parís Perfecto, eh Los atacantes han encontrado una bomba Preparé Hombre, estoy igual Lo reforzando Oh, por el AP Oh, bueno, el lado hace También te digo que podría haber reforzado un poquito, eh Me da que los parió Cambio cargador Está ahí, estás allí, ¿verdad? Sí Es que tenemos pasillo tú, ¿verdad? Sí Mira, como casualmente van a ir de manera directa Vale, efectivamente vienen de frente ¿Qué puchanme yo? No sé cuál punto para allá Si hay nadie Me ha pillado, ¿eh? ¿Has pido a René? Bueno Último conmigo, creo En ventana Era Prince y el último a As, ¿eh? Ah, no, 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 no Última info, vaya, no sé Es donde maté al compi Hace rato Hace rato Sí, en sí Sí, pícale si querés No, para nada Vale Está atento, tranquilo Sí, está ahí, vale, está al fondo Amigo ¿Cómo? ¿Pero si el prefire que le hizo? Ah, no sé No pasa nada No pasa nada, Raiden Se me ha vuelto a pegar, tío Increíble No pasa nada, Raiden Se me ha apagado el monitor, ¿vale? Ah, también no pasa nada Quiere tirar el C4 Se me ha liado Digo, a ver cómo se soluciona esto ahora En fin Se me ha liado Y al final se gana aquí Oh, brilla Te mentira Han atacado distinto ahora O sea, sí que es cierto Que han ido por la ventanilla esa Pero nada, nada Vale ¿Otra vez en el mismo sitio? Pues otra vez en el mismo sitio Ya ves tú Si no aprendemos Somos así Literalmente Llamamos Tres, bueno Cuatro rondas conectadas Van al mismo sitio No aprendemos Ganamos una El spray de peluquero Le quedó refachero el corte a las Le fallé a mucha gente Le fallé Pero ¿sabes por qué? Porque mi idea era que estuviera cerca Pero no me lo esperé tan lejos ¿Sabes? Y luego ya ¿Qué pasa? Que no tenía la mano puesta Para calcular y recoger allí ¿Sabes? Estoy disparando cerquita Cuando me di cuenta Digo, toma, por culo Digo A ver lo que digo, honesto Esto está increíble Aquí siempre abajo, gente A ver si no te rompen Desde la puerta de atrás Si lo pones arriba Te lo rompen ¡Epa! Mira, tenemos chalequeña Y yo he dicho Que cojo mira Que cojo mira A ver, ya Aquí pega la izquierda Lo máximo a la izquierda posible Para que no te rompan De la puerta Tengo que poner De este pixelito aquí A mí Viene a dormir Sí, hombre Que me vienen con un plis Suerte, hombre Suerte Por estatuas Como por astro y tal A ver, me entra un refrigerio Nos cerramos acá No estamos troleando Tengo miedo Está conmigo un astro Ah, todos astro Vale, vale Va, me suerte Van con montaña y blitz Qué puto asco Blitz Blitz 90 Con el sledge Me ha roto cámara Vale No, mierda Vienen por 90 Sí No, bueno, espera que estoy por aquí ¿Viene? ¿Viene la montaña? Aguanta, aguanta Aguanta, mira Me cago con tus tirpes Rook, tío Qué pena Noo Qué pena Uy Se la ha buggeado Ah, coño, no Se la ha buggeado Digo, se la ha buggeado Se la ha buggeado Se la ha buggeado Se la ha negra, ¿sabes? Qué liada, tío Mataba al glitch Con el T4 Y me da roto con la cámara de impacto Es brusco Nt, hombre, nt, jibo, play No digo nada No pongo nada De hecho, ahora mismo Por haber hablado por el chat de voz Bien jugado igualmente, gente Bien jugado Solamente por haber hablado Por el chat de voz Nada No bajan el No baneado Sí, sí, sí Claro, baila No baneado